Grito Billet, es bueno pa' bailar, Grito Clement, es bueno pa' gozar, Grito Billet, es bueno pa' bailar, Padre Clement, es bueno pa' gozar. Es el sol, para todo mi gente de Montepin, el sol, hoy, 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 hoy. Bien, 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 bien. Tuchu, tuchu, tuchu. Baila, Teresa, baila, merenga, pambuchao, también baila, guaracha, zapato acorronao. Baila, Teresa, baila, merenga, pambuchao, también baila, guaracha, zapato acorronao. Grito Vicente, es bueno pa' bailar Grito Clement, es bueno pa' gozar Grito Vicente, es bueno pa' bailar Grito Vicente, es bueno pa' gozar Eso, 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 eso Y gózalo, y gózalo La dirección borracha Esa noche Chuchuchol, chuchol Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, pero seguro Jajajaj Uy, 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 uy Venga, venga ¿Qué tal? ¿Qué tal? A todos los chicos guapos en esta noche Cámonos como chacarilla Y gente que tiene llegando Cámonos, pasen, pasen a bailar Que disfruten la buena música De la directiva de Guajá Como chacarilla Y dice Así que va Mara Teresa, baila Merenga, pambichao También baila Guaracha Zapata, corrala Mara Teresa, baila Merenga, pambichao También baila Guaracha Zapata, corrala Grito Vicente Es bueno pa' bailar Grito Clemente Es bueno pa' gozar Grito Vicente Es bueno pa' bailar Grito Vicente Es bueno pa' gozar Señoras y señores Seguimos jugando Coma música Para todos ustedes La música vieja Nos traemos música Sorcerita Traemos charanjita Para todos ustedes En esta noche Por el frío Con varias familias Ya me estoy presiendo Ya me estoy presiendo Ahora después Estamos acá En Al San Montepé Compa Ahora después Señoras y señores La gente de San Cristóbal Así lo bailan Lo goza Señores Como la baila Como la goza Mi gente bonita Eso Y así se charan Que bonito Como repitamente Coma este vídeo Está prendida Mi gente bonita Aquí está Cristóbal Moldepe Con un jago Con mucho cariño Órale pues Vamos y vamos Y vamos Y vamos Saludito a la buena Borrata y Salas Ahí desean Mande para los padrinos Y para los papás De la fentejada Como ahora Vamos Esto dice Un, dos, y un, dos, tres La directiva De Oaxaca Y dice que dice Y esta es la que Son las redes sociales Del YouTube Y con más de Doscientas mil Vistas Jampanes Y dice Más o menos Sí Óyelo Un, dos, tres Qué, 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 qué 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 Y dos y dos Armas No son chingeles ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y queremos ver el escándalo compadre Porque ya es hora del escándalo Eso, sí, claro que sí A ver, vamos a hacer una cosa compadre Ya que estamos aquí en ambiente con la gente Por aquí de Andatepez compadre Estos dos tubos vamos a partirlo en dos Y la gente por ahí del lado derecho Y la gente del lado izquierdo compadre Queremos saber quién trae más ambiente Porque ahora sí me voy a quitar la ropa compadre No estoy tan bueno pero dicen por ahí Que siquiera para el hueso ya está a mudar Gracias compadre Queremos ver a ver cómo grita la gente Del lado derecho Ay, es que pesa Se van a dar bajos de este lado A ver, es de este lado tuyo compadre A ver cómo se escucha la gente Del lado izquierdo Ya gané compadre Me tienes una chela compadre La neta sí trae Este lado no se deja compadre No se dejen compadre Cómo grita la gente del lado derecho Y mi gente del lado izquierdo Eso chingamos tu hueso Dos coteros Ya, cien por ciento ya gané compadre Me tienes una botella compadre Una bujana Vamos de patadas compadre Vamos para que no se estampanre Ahora pues Vamos, ¿qué es lo que dice? Es la reina Y esto dice la jaima y dice Es la jaima, es la jaima Es la jaima bordelor Es la jaima, es la jaima Es la jaima bordelor Es que es muy bella Te diga El talón tan en la cola Es que es muy bella Te diga El talón tan en la cola Es la jaima, es la jaima Es la jaima bordelor Es la jaima, es la jaima Es la jaima bordelor Y ya viene por ahí el número Del pastel compadre Que no puede faltar también Por ahí va que nos den una señal Y nos vamos también Con el número del pastel Señoras y señores Porque el tiempo Se está yendo de volada Así es que Bueno Claro que si no se nos vamos A estar en público No se me vaya Porque Bien, vamos A la jaima Una sorpresa Para toda mi gente bonita Órale pues Y dice que dice Como me gusta Este rancho compadre Sí señor Y para todos los solteros Igual que yo Bueno por ahorita Nada más compadre Porque llegando a la calle Ya sabes que es casado Ahí Ahí sí Tranquilón la cosa Videos que se evidenciaron Ahí relax Solamente yo soy soltero compadre Me quiero quedar aquí En la moltepeña Como si no le haces compadre Bueno pues Les doy un gusto Para todos ustedes Para toda mi gente Estamos en la moltepeña Guajada con mucho cariño Mucho respeto compadre Y que se le encuentre A la marea purísima Y dice más o menos así Soto directivo de Mojaca Soy un pelado Y un, dos, y un, dos, tres Soy un alegre soltero Y no me llamo de nada Quiero Solteritas y casado Soy un alegre soltero Y no me llamo de nada Porque abro lo que quiero Solteritas y casado Me paso a la talada Compartito una albeta Pero ayer no fui casado Que no salga en la puerta No, no, no Ahorita no, no me casen Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita no, no me casen Voy a gozar Voy a gozar otro rato Solteritas y solterito Así me quedaré yo Solteritas y solterito Así me quedaré yo Solteritas y solterito Así me quedaré yo Y en gusas Y fuera con el ambiente Aquí Y Santiago Santepec Muy bien Tocorio Con mi tonto Francisco Hernández Feria Hasta los tres años unidos Muchas gracias a nuestro apoyo Soy el negro soltero Y no me quejo de nada Porque agro lo que quiero Solteritas y casado Soy el negro soltero Y no me quejo de nada Porque agro lo que quiero Solteritas y casado Me paso a la talada Como aire con la neta Pero hay un hombre casado Que no salga en la puerta No, no, no Ahorita no, no me casen Voy a gozar Voy a gozar otro rato No, no, no Ahorita no, no me casen Voy a gozar Voy a gozar otro rato Solteritas y solterito Así me quedaré yo Solteritas y solterito Así me quedaré yo Voy a gozar Voy a gozar Voy a gozar Y solterito Y solterito Y solterito Así trabajaron Así trabajaron Voy a gozar No, 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 no La directiva de Guajaca No tiene preparación Donde quiera que de todos Se queda con emoción La directiva de Guajaca No tiene preparación Donde quiera que de todos Quien se queda con la emoción Esto está perdido Está con luz Está con gusto Y con ganas de tocar No está perdido Si no veas Está con gusto Y con ganas de tocar ¡Y eso se acaba! ¡Qué bonito, qué bonito! Gracias mi gente bailadora ¡Sí señor!